Hola, señora Miles. Vuelvo a ser Andrew McKay. Sigo queriendo hablar con usted sobre su difundo marido. ¡Habton! Hay un idiota que va de estrella, que creo que está en la cafetería. ¿Me ayudas a deshacerme de él? ¿Deshacerte? Pero... Te podría lanzar como un frisbee. Hannah, este es Andrew McKay. Yo escribo un libro. Escribe un libro. Traidor. Hunter Miles es el protagonista. Vale. ¡Eh! ¡Devuélveme eso, por favor! El dolor tiene muchas fases. Hannah está en la del vandalismo. Tienes 30 segundos. Hunter Miles es un alma sensible que nos da un disco casi perfecto. Creado aquí y entonces desaparece. ¿Qué pasó? Andrew McKay. No me miréis con ese tono de voz. Tengo una proposición. ¿Has escrito alguna biografía? Vale, ya sé lo que está pasando. Simplemente estás loca. Puede ser, porque sé que tienes medio cerebro, pero lo necesito. Llevaré el traje de baño. ¡Hunny! ¡Hunny! Oh, él es Curtis. Él solo mantiene la población de ciervos bajo control. Oh, ¿haces condones para ciervos? Mamá, vengo acompañada. ¡Hola! Nunca conseguirá romper ese vínculo interminable que mantiene con Hunter. Quizá es su manera de cerrar este capítulo. ¿Por qué quieres escribir este libro? Porque me ha quedado mucho amor dentro y no he conseguido gastarlo. ¿A dónde narices me llevas? Ya lo verás. Gracias por dejarme entrar. Luego te borro el cerebro. De acuerdo. Claro. Cuando eres vieja, solo quedan dos etapas que deseas superar. Los nietos y la muerte. Y esperas que una cosa llegue antes que la otra. Nadie en esta ciudad quiere verla con un urbanita como tú. Encantado de aguantar las neurosis de todos. ¿Qué quieres que diga? No sé. Solo quiero que me digas cosas. ¿De verdad te gustan? Me encantan. Vale, vale. Estás durmiendo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Me encantan. Gracias.